Él trae en sus manos un ramo de flores, pero eso lo vamos a dejar para el final. Bienvenido, Edi Balmaceda Ramírez, especialista en transporte de la empresa provincial de recuperación de materias primas. Sabemos que llega a una fecha tan significativa como es el aniversario 64 de la creación de los comités de defensa de la revolución, el próximo 28, pero que desde ya se comienza a festejar. Quisiera entonces que antes de pasar a este momento que usted trae de agasajar, de reconocer a una institución, que no voy a decir todavía de cuál se trata, quisiera que nos hablara también de este vínculo directo que ha tenido el OCDR con la empresa de materias primas y por supuesto la trascendencia que tienen los barrios, la población de nuestros barrios gran meses para que la empresa cumpla con sus metas. Bueno, en el caso de la vinculación que existe con el OCDR, se lleva a través del proyecto Reciclo Mi Barrio, que no es más que acercar el reciclaje, como bien lo dice el nombre del proyecto, a los barrios. A las comunidades. A las comunidades. En el caso de nosotros lo realizamos los sábados, pero no quiere decir que no se pueda hacer en otro momento. Lo que hacemos es acercar el reciclaje más a la comunidad, evitar que la población tenga que ir hacia los puntos fijos de nuestro reciclaje o a las casas de compra como las conocen y todas las personas pueden llevar en el momento que se realiza en la comunidad o en el lugar que se escoge los desechos reciclables que tienen en sus casas y así. O la empresa puede comprárselo directamente. Sí, sí, se les compra directamente en el barrio donde se está realizando el proyecto en ese día. Correcto. Bueno, pues entonces quiere decir que los CDR han sido fundamentales para que la empresa cumpla con estos indicadores que tienen que ver con los ingresos por concepto de todo lo que está en las zonas de las ciudades para recolectar y que muchas veces hay personas que al no tener el conocimiento del valor que tienen, pues lo desechan de modo que lo botan junto con la basura. Vamos entonces a pasar al momento de cierre ya, porque bueno, usted trae un ramo y queríamos saber para quién es ese ramo. Vamos entonces a que usted nos diga a quién va a dedicar este agasajo para entonces yo llamar a una persona que lo va a recibir. ¿Para quién sería entonces este reconocimiento? Al sal de reprovincial. A los CDR provincial. Bueno, bueno. Pero también queremos reconocer a la televisión por el espacio que nos brindan para nosotros hacer la divulgación de toda la actividad que llevamos a cabo en nuestra empresa. Sí. Y bueno, entonces queremos reconocerlos a ustedes por esta meritoria labor y este apoyo que nos brindan. Es un honor, pero para ello vamos a invitar entonces aquí al set a nuestra directora provincial del Sistema de la Televisión Granbense, Suzel Domínguez Serrano. Muchas gracias. Para nuestro telecentro por recibir este reconocimiento. Bueno, es deber de la televisión como medio de prensa actualizar, difundir e informar sobre la labor que realizan los diferentes organismos y organizaciones. En este caso confluyen CDR y la empresa de materias primas. Así que agradecemos la deferencia, pero es nuestro deber hacerlo. Qué bien. Bueno, pues un aplauso de la televisión Granbense para los CDR. Y también nos sentimos enormemente agradecidos por su presencia aquí para tener este momento de deferencia. Así, bueno, pues yo me voy a quedar por aquí mismo y me voy despidiendo porque ya se nos acaba el tiempo. Le esperamos mañana viernes a la misma hora en este que sigue siendo el programa de la familia Granbense. A todos muy buenas tardes.